Bueno, Ken y Tony tenemos un nuevo promocional, un nuevo sencillo aquí en Venezuela que se llama Otra Noche que ya arrancó en todas las emisoras del país, que está sonando en todas las discotecas, que ya lo escuchan en las lanchas que pronto, pronto, pronto va a ser un fenómeno este tema. Estamos prestos a terminar nuestra primera placa discográfica, ya tenemos el nombre listo, no lo podemos adelantar vamos a estar diciéndolo por las redes y en nuestra vida promocional con Otra Noche estamos bastante contentos ya de tener también nuestro video de este tema Otra Noche que lo hicimos en Puerto Rico con el director José Javi Ferrer, uno de los mejores directores del género a nivel de, bueno, de videos musicales que ha trabajado con los más grandes, como dijo Ken, con Rufo, G. Álvarez, Dani Yanqui y todos los grandes del género nos sentimos bastante contentos y bendecidos con toda esta gente y todo este equipo de producción y pronto vamos a estar escuchando el disco de Ken y Tony por ahí, pueden estar pendientes en www.kenytony.com por el Twitter, Instagram y Facebook, arroba Ken y Tony, arroba Ken Mundial, arroba Tony G. Máximo bueno, eso es un poco de lo que está haciendo el Máximo Duo Ken y Tony, gracias a la revista Bravísimo por siempre estar pendientes de lo que estamos haciendo un saludo a todos los que están viendo en YouTube esto es Ken y Tony, el Máximo Duo, en la revista Bravísimo dice que tú quieres volver a estar conmigo te vuelves loca y la cama es mi testigo pero tranquila, yo soy discreto un caballero siempre guarda tu secreto Ken y Tony, el Máximo Duo, otra noche otra noche, Ken y Tony, te pongo a vivir el momento pa' que sientas el calentamiento voy a hacerlo agresivo y violento